Música Hola amigas y amigos Ahora en su canal de hacerlo fácil Veremos como pelar unos ajos Sin meter las manos Sin meter las uñas Sin que nos huelan muy feo las manos Nada mas con algo muy especial Recuerden a veces el ajo nos dura Uno, dos, tres días oliendo a ajo Y a veces es molesto para alguna gente O para nosotros mismos Ese aroma de ajo es muy, muy, muy penetrante Aunque es muy bueno desayunarse un pequeño ajo Para las articulaciones, para el estomago Es maravilloso el ajo Es casi un producto maravilla Miren, vean ustedes esta cosa Había en el centro de la Ciudad de México Me costó 15 pesos en la calle de Corregidora Ustedes lo pueden conseguir en cualquier autoservicio Walmart, Superama, el que quieran Lo pueden conseguir en Liverpool muy caro por supuesto En el castillo o palacio de hierro Donde es extra caro Donde ustedes gusten Lo pueden encontrar ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, vean ustedes bien este video Vean como se mete muy bien Con mucho cuidado Y entonces hay que tallarle como si estuviéramos lavando Bueno, las señoras que lavan Vean como le tallamos tantito Y ya está, se siente cuando se quita la piel Y sale perfectamente limpio Vamos a hacerlo otra vez Para que ustedes vean perfectamente como se quita Vean, le damos, hay que darle más duro Lo sacamos, nos faltó tantito Hay que volverlo a meter y a darle otra vez un masajito Como si estuviéramos en el metate Más no en el petate En el metate hay que darle Si no saben lo que es metate Busquen en la Wikipedia Le damos, le damos, le damos Y vean, sale perfectamente limpio ¿Ven que fácil es? Nos quitamos de esos olores feos Que nos huelen las manos a ajo Que cuesta mucho trabajo quitarnos ese olor Pues feo a veces, desagradable O que no estemos acostumbrados Al igual que el de la cebolla Pero vean este pelador Es muy fácil de conseguir Muy bueno Muy, muy efectivo Dirán, hay a poco cocina Si vivo solo Ya que no tengo novia Ni perro que me ladre Bueno, tengo dos perras Dos gatas Pero ellas no me ladran Bueno, si me ladran Pero son perros No son perros Que me ladren Entonces tengan mucho cuidado Utilicen bien las cosas Vean como lo hicimos Y ya ven como en hacerlo fácil Todo lo hacemos muy fácil Para que ustedes lo puedan hacer Muy, muy bien Sigan nuestros consejos Hay muchas cosas Para que sirve el ajo Siempre estamos subiendo videos Todos los lunes Síganos Y si les gusta Nos ayuda mucho La manita arriba Sus comentarios son muy buenos Si quieren ver nuevos videos Se los agradecemos mucho Y recuerden A toda su familia Siempre denle muchos besos Y abrazos Y van a ver Que bien se lleva Toda la familia Gracias No te quieres perder Ninguno de los mejores videos De YouTube Por favor Darle aquí donde dice Suscríbete Para que te lleguen bien Todos los videos Luego Dale en la campanita Selecciona Enviarme todos los videos De hacerlo fácil Aceptar Guardar Y listo Y por último Si pueden por favor La manita arriba Eso nos ayuda muchísimo Gracias Hemos terminado Muchas gracias Por ver este video Visiten nuestro canal Hacerlo fácil En YouTube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares arriba Y no olviden suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego ¡Gracias!